Los equipos buscan una invasión, está la espada del Zenith de Leona, está la sentencia de muerte, le interrumpe la vuelta a base, pero ahí está llegando el dispersar a los débiles, muchísimo castigo, tiene que utilizar el destello, ahí está Faker respondiendo, llegará Klee también para poder alcanzar a Humanoid, salva su... La diferencia de los primeros minutos. Aquí quieren alcanzar a Khan, un poco mal parado, hoy Khan creo que va a tener que utilizar el destello de forma defensiva, tiene todo para escapar, uy se logra limpiar, pero ya es demasiado tarde, llega Klee en el momento indicado, ahí está llegando, mucho daño, mucho castigo, la primera sangre se haría en el cara. El carril superior, Cersei corre, tiene que utilizar el destello, ahí está llegando Khan también, pero la llamarada solar todavía no es nivel 6, pero sí llegan las palas Zenith, llegará la teleportación, los jugadores de Skatee quedarán bajo la influencia del control de North Keren, y qué va a pasar, llegaría el poder desatado de Humanoid, el disperso. El plano ha ido de menos a más Splice a lo largo de esta serie, ¿me da un clic? Hay una excelente definitiva y el cronómetro para salvarse de hoy, qué gran trabajo por parte de Splice, pero mucho mejor el daño que tiene Skatee, van a intentar alcanzar a Kobe, pero ahí está llegando el control por parte de esta Kai'Sa, tiene que utilizar el cronómetro, pero ya para qué Rafa, lo van a matar sin ningún inconveniente y Kobe se lleva... El superior no alcanzó el tiempo para tirarse de cabeza en contra de Kobe antes de que llegara el muro de la tejedora de Cersei. Problemas en el carril central, ahí está Humanoid salvándose de la iniciativa, logra escaparse, ahí está el poder desatado, pero también está Khan para ayudar a sus compañeros, llegaba la teleportación de Bicichachi, pero fue más rápido a la Queen. Según más, pero no sé si es que está en posición de responder Skatee. Llega la teleportación, que está haciendo Clip, se adelanta demasiado, hace mucho daño, pero ahí está llegando a Bicichachi también, tiene que correr, está Faker demasiado cerca de una llamarada solar que alcanza, solamente nos quieren, ahí está Khan también, se quieren llevar a este dragón, no importa lo que pase, se va curando poco a poco, esto beneficia a los jugadores de Skatee porque están muy mal los chicos de Splice con respecto a la vida, está Khan muy fuera de juego. No, pero ahí está el muro de la tejedora para salvar al varón, al dragón de los infieles. Y tiene la obra que podemos hacerle a Heraldo de Mid. Sentencia de muerte que no pudo alcanzar a nadie mientras está llegando, un excelente tonel explosivo, logra utilizar un destello, pero ahí está el control por parte de Epport, salva a sus compañeros, los jugadores de Skatee, siendo mucho más claros Faker, casi se muere, pero no pasó nada, ahí está llegando la definitiva, Ted y se lleva a Norskeren, una caja para intentar salvarse, pero ya era demasiado tarde para él, mucho de los dos que da el marcador. Pero este dragón de los infiernos, seguro lo van a poder asegurar los chicos coreanos. Sí, parece que es el que ya lo aseguraron, aunque hay un TP, ojo. Hoy, en las naciones llegaría una distorsión del entorno, pero también al dispersar a los débiles, gran trabajo, Faker va a caer, el próximo objetivo va a ser Clint, Khan intentará ayudar, pero qué gran trabajo está haciendo la escuadra de Europa. Van a matar a Bessie Chachi, no, hay destello inmediato, quiere alcanzar ahora Kobe, va a salvarlo, no va a ser el caso, sentencia de muerte que no le da, último golpe, Teddy se lo lleva a 6 a 5 el marcador, ¿qué pasó con Epport? Sí, terminó corriendo, intentó suicidarse, pero le da aún así el asesinato a Cerfis. Aquí llegaría un dispersar a los débiles, algo de daño en contra de Khan, mientras ahí está llegando Faker, un destello inmediato, prisión Rooney, lo van a matar, Rafa, bajo su torre, Faker se lleva a Humanoid, por su vida, logrará curarse con los súbditos, tiene mucha vida, pero creo que solamente está retrasando lo inevitable, Rafa, Bessie Chachi va a morir. Sí, no tiene cómo escaparse de aquí, lo estaban persiguiendo todo, venía Epport, venía Teddy también, así que hace un poco de tiempo, pero tampoco lo puede ver. Dejarlo fuera de juego para las próximas peleas que se puedan forzar, ahí está llegando otra vez, desgastando fuerza en una pelea, queda fuera de juego Teddy, ¿será que van a forzar algo los jugadores de Splice? El burro de la tejedora está cerca, gran trabajo con el explosivo, lo van a matar, Norskeren fuera del... Es suficiente por parte de Splice, lo están haciendo demasiado rápido entre Faker y Cleed, ahí está Cersei, pero lo van a agarrar, Rafa, no se la esperó, ahí había visión. Ahí está Epport también alcanzando sin problemas a la Syndra, lo van a derribar, Bessie Chachi se quiere llevar a Cleed, logra responder ante el varón, pero ahí está el control por parte de Khan, se llevan sin problemas a Ryze, la pelea de Kobe y Teddy va a tener que terminar con un asesinato, y ahí está Bessie Chachi recibiendo todo el castigo de Khan, corre, corre y ahí está llegando, ¡oh! ¡Ay, en el momento menos indicado se activa la piña explosiva! De Splice, así que tiene más oro incluso en ventaja para sacar, que seguramente lo va a dejar muy cercano a los 10K. ¡Ay, ay, ay! Cersei otra vez. Y ahora tiene el filo infinito, así que pega mucho más. ¡Ay, ay, hay problemas para que Humanoid lo alcanza a Epport, pero pueden forzar algo más! ¡Ay, que otra vez Epport fuera del resto de sus compañeros, pero llegaría a través del muro! Logran matar a Faker, responden bien, pero Epport está a través del muro de la tejedora, logra el varón. ¡Ay, Faker! ¡Ay, Faker! Ahí está llegando el control, pero todo lo van a matar, déjenlo quieto ahora. De final, ahí está Sindra, no lo han visto. Él sabía que en algún momento, ¡ay, ay, ay! Llegaba, llega también el dispersar a los débiles, pero ya lo van a matar. Llega una cazadora del vacío, mientras llega también una descarga pedreada. El carril central está cayendo, están tres jugadores, cuatro jugadores contra uno. ¡No van a matar a Kobe! ¿Qué está haciendo este jugador? Les está cayendo todo el rancho, Rafa. Es que ETI está acabando con la partida, mientras Khan estaba comprando todo el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Van a empezar por el carril central, van a derribar lo que queda de la base, van a matarse y problemas a Thalía. Correrá a Bicicachi, es el próximo objetivo. La partida se va a acabar. ¿Qué fue este caos? ¿Qué fue este caos? Y el próximo semifinalista...